Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Es una muestra en conjunto que organizamos con el Museo Tello, el Museo Provincial y la Casa de la Línea Sur, para mostrar justamente todo el patrimonio que tiene la casa y que ha sido acumulado a través de años de trabajo en consonancia con su propia formación. Es decir, la casa tiene como función, la principal, recibir a gente de la Línea Sur. Cuando esa gente pasa, es bien atendida y como modo de agradecimiento fueron donando todas estas piezas que forman parte de ese patrimonio y bueno, las queríamos mostrar. Nosotros desde el gobierno de Alberto Beretignet y fortalecido con la gobernadora Carreras hemos jerarquizado todas las políticas públicas de cultura y los artesanos han venido recuperando un lugar que nunca deberían haber perdido y la verdad es que es muy importante mostrar sus trabajos, mostrar sus producciones, contar cuánto esfuerzo lleva, porque al contar el esfuerzo que lleva le damos el valor que cada prenda tiene. Estas son prendas únicas, por eso son artesanales, llevan meses de trabajo, eso implica un valor y que el público lo conozca y que el público pueda acceder y comprar esas piezas es fundamental porque estamos hablando de la economía de la familia de ese artesano o de esa artesana. Por eso, en cada una de las muestras que hacemos, cada vez que salimos con el mercado artesanal tratamos de llevar artesanos y artesanas para que la gente de Río Negro elija comprar mercaderías artesanales porque son únicas y además, por cierto, muy bellas. Me invitaron a la muestra, me encanta todo lo que es cultura, así que vengo a un representante de mis compañeras y traje un telar, un poncho, una cartera, una matra y bueno, todo tejido natural. Me gusta venir, me gusta tejer, tejo hace muchos años, ahora el telar mapuche hace muy poco que estoy tejiendo, pero bueno, ya me estoy, como quien dice, amigando. Yo tejo lana mora, lana blanca, lana negra, me gustan los colores naturales, así que mi compañera, ella, tiñen con la cáscara de cebolla, tiñen con los mordientes, que la sal, el bicarbonato o otros tipos de cosas que en este momento no me acuerdo, pero sí, lindo, en Balcheta se teje muchísima matra, unos trabajos de mi compañera espectacular, muy lindos trabajos, muy lindos trabajos. Quienes han pasado, a veces por Casa Línea Sur, que es una casa emblemática para nosotros, para la gente de la región, y poner en valor el trabajo que hacen ellos, y también poner en valor la cultura, porque la mayoría de los cuadros que hay acá son todos presentes, que ha hecho gente que ha circulado por Casa Línea Sur en su tiempo, y bueno, poder tener este tipo de tapices, de matras, hace que la cultura haya sido un medio de agradecimiento por haber pasado por Casa Línea Sur en algún momento. Yo sé que lo lindo que tiene la muestra es que hay los ministerios involucrados en la actividad cultural, están todos, está Cultura, está el Medio Artesanal, está la Casa Línea Sur, los artesanos que han participado, bueno, sí es muy importante porque para los artesanos en sí, si bien es una cuestión de ingreso económico para ellos, que la provincia participe y le dé notoriedad y le dé relevancia, más allá de las políticas públicas que tienen ellos y a nosotros, es muy importante que eso sea. Porque es una parte fundamental también de la cuestión artesanal y de la producción de artesanías, porque generalmente, si no, termina siendo solamente una cuestión meramente familiar, y bueno, poder tener este tipo de expresiones artísticas, para afuera, hace también que nos hagamos conocer como artesanos, como cultura y por sobre todas las cosas, que eso se vaya replicando en otras personas también.